Van a continuar las mismas relaciones especiales que tenemos con Estados Unidos. Nosotros durante todo el proceso de su elección, como es natural, y en ese ni en otro caso, nos involucramos a los asuntos internos y ya cuando se dio la decisión de los órganos correspondientes, pues procedimos a felicitar al presidente Biden y también a la vicepresidenta Kamala Harris. Así que van a continuar las mismas buenas y excelentes relaciones que tenemos con Estados Unidos de norte a México. Nosotros, entre la... ¿dónde está el libro? Sí. Ok. Vamos a hablar para el presupuesto, lo que resta del 2020 y el presupuesto del 2021. Me parece que solamente del área de obras públicas sobrepasan los 800 millones. Si sumamos los otros aportes desde UCATESI, la UAS también, que la vamos a apoyar, también el mercado, que son unos 120 millones, yo pienso... Y otras cosas que se van a sumar, porque no solamente estamos aquí en La Vega, sino el senador nos está presionando fuertemente para que además de La Vega vayamos a Arabacoa y a Constanza, yo pienso que podríamos estar hablando de inversiones de alrededor de unos 1.500, 1.600 millones de pesos. Nosotros empezamos en un momento de una crisis económica muy especial y aún con esa crisis que estamos haciendo y estas inversiones que estamos anunciando es debido a un manejo muy adecuado, atendiendo las prioridades, haciendo ahorros que antes se iban en dispedio y en corrupción y con esos ahorros entonces, llevándolos muchas veces pequeños presupuestos para los que es un gobierno, pero que atienden grandes problemas y una gran población. En el caso de la presa de Hueyui, que tiene 16 años detenida, 16 años detenida, no se lo puede pedir a nosotros que en un momento de una crisis empecemos con esa presa. Además de que muchos técnicos han hablado de que tienen que hacerle unas modificaciones a esa presa. Estamos trabajando en el Gabinete del Agua, que nos reunimos semanalmente, hemos discutido ese tema en otras ocasiones, en varias ocasiones, y estamos viendo cómo técnicamente se adapta esa presa y ver en qué momento entonces podemos acceder a un financiamiento a través de Ejegir. Nosotros vamos a terminar lo que estaba iniciado en relación con la UAS. El ministro del INE, de Obras Públicas, tiene el presupuesto, me parece que son 30 millones de pesos. Bueno, es que se sabe, 20 millones. A febrero, presidente, la terminó. O sea, son 20 millones. Yo creo que va a ser un poquito más con los equipos que vamos a tener que ayudarles. Y a febrero, como informó el ministro, se va a terminar. Sí, les digo, esta fase, lo que nos han dejado que estaba en construcción, esa fase. Por el otro lado, esas presiones para quitar la cuarentena no son nuevas. Hace un mes hubo una presión bien fuerte y nosotros limitamos la cuarentena de 7 de la noche hasta 9 de la noche. Y yo creo que fue una buena decisión del gobierno no eliminar la cuarentena. Porque mire lo que pasó en los otros países donde se eliminó totalmente la cuarentena, que hubo un rebrote. Y hoy el COVID, gracias a Dios y al esfuerzo de todos y del gobierno, está controlado. Y tenemos el 80% de las camas COVID disponibles. Y tenemos el 75% de las UCI disponibles. Y este gobierno lo aumentó en un 40% en solo dos meses y medio. Pero al mismo tiempo tenemos aproximadamente el 70% de los ventiladores libres. Y todo eso preparado, ojalá que no venga, para cualquier rebrote. O sea, nosotros estamos preparados y tenemos controlado el COVID. Y yo pienso que la población sensata tiene que pensar que si ha funcionado de esta manera, debemos de continuar así como lo tenemos en una situación media. Creo que hasta las 9 de la noche y los fines de semana hasta las 7. que incluso eso ha permitido también al turismo, los fines de semana, los fines de semana que se pueda desplazar. Vamos a conservar, si eso ha trabajado de esa manera, vamos a conservarlo así. Esa es nuestra posición. Claro, todo es la opinión de los médicos. Porque lo primero que está aquí y lo primero que tenemos que atender es la salud. La salud está primero. Incluso nosotros, en el país que hay una capacidad para hacer pruebas de 8 o casi 10.000 entre el sector privado y el sector público, se están haciendo 5.000 pruebas porque la gente está acudiendo menos a hacer pruebas. Gracias. 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 Gracias.